que esperan de este hecho que esperan pero a lo que se dice que fue sin querer según dicen él no estaba cerca él estaba de la puerta la situación del estadio por el tumulto por la compra de boletas cuál es la situación de fito como se encuentra en la actualidad pero se mantiene estable el disparo ha podido hablar en la puede decir que esperan ustedes no esperamos la investigación y los resultados que la policía trate de investigar para ver cómo fue ese hecho supuestamente de que igual día pues si queréis el desafío pero las autoridades van a tratar de terminar ¡No me lo cambio! ¿El nombre de cruces? ¡Hablando de la ciudad de México! El nombre de cruces ¡Hablando de la pilas de México! CC por Antarctica Films Argentina